Bienvenidos nuevamente a la agenda cultural del día jueves. Tenemos propuestas cinematográficas, también teatrales y musicales y también presentaciones de libros, todo a partir de hoy y para el resto del fin de semana. Vamos a arrancar con la propuesta del día de hoy que tiene que ver con el cine. Para hoy jueves lo habíamos adelantado, una propuesta cinematográfica Matrimonio a la Italiana. Es una película de los años 60 dirigida por Vittorio de Sica y protagonizada por Sofía Loren y Marcelo Mastroianni. Está basada en la obra teatral Filumena Martorano del dramaturgo Eduardo de Filippo. Justamente este es el nombre del personaje, interpretado por Sofía Loren. Su personaje es una joven prostituta y el personaje de Marcelo Mastroianni es un típico hombre burgués que le pide a Filumena que deje su actividad como prostituta y que se vaya a vivir con él. Más allá de que la película juega un poco con esta combinación entre el drama y la comedia, es necesario destacar que ver estas representaciones de la época sobre lo que es el matrimonio o los roles del hombre y la mujer, las distintas concepciones sobre la maternidad y la paternidad, también analizar un poco la cuestión de las relaciones amorosas, todo esto puede derivar en una tarea interesante que implique el ver este tipo de películas el día de hoy, replantearse estas cuestiones, resignificarlas y quizás también compararlas con las representaciones que vemos hoy en el cine contemporáneo en cuanto a estos temas. Recordamos, hoy a las 20 horas, Matrimonio a la Italiana, en el Teatrino de la Trapalanda, la entrada es libre y gratuita. Mañana viernes por la tarde en el Centro Cultural del Andino, la presentación del libro La Vida con I de Rosana Florit. A través de distintos escritos, la autora cuenta cómo la escritura la llevó a la sanación, la llevó a superar la pérdida de su hijo y de su esposo. Esta conmovedora historia se va a presentar en la sala Alberto Pinto, en el Centro Cultural del Andino, mañana viernes a las 18.30 horas. Además, para este viernes también otra presentación de un libro, en este caso el libro de poemas y relatos breves de Ernesto Sanmillán, titulado Ella, será a las 20 horas en el Teatrino de la Trapalanda. Para este sábado una propuesta musical también en el Teatrino a las 21 horas, Sueñeros, el dúo integrado por Jesús Amaya y Neri González. Ellos interpretan el género folclore y la música latinoamericana. Este sábado a las 21 horas en el Teatrino de la Trapalanda, la entrada cuesta 120 pesos. Y finalmente el día domingo una obra magistral de García Lorca, que muchos ya conocerán, La Casa de Bernarda Alba, en esta ocasión interpretada por el elenco de las acequias que dirige Diego Torres Silvera. En el Teatrino de la Trapalanda va a haber dos funciones, una a las 19 horas y otra a las 21 horas. Recordamos, este domingo 6 de julio, la entrada cuesta 200 pesos. Ahí veíamos las distintas propuestas que tenemos en materia cultural en Río Cuarto para este fin de semana, a partir del día de hoy. Y también recordar que empieza el receso invernal, así que hay muchas actividades que propone la Secretaría de Cultura Municipal, que pueden ver a través del Facebook de Cultura Río Cuarto, a partir del 6 de julio hasta el 21 de julio, actividades sobre todo destinadas a los más chicos. ¡Gracias!